Cuando te acercas el mundo se cubre de nubes de colores Cuando te miro mi vida se llena de nubes de colores Cuando me dices te quiero en ellas cruzamos el cielo soñando que nunca termina nuestro amor Vienen volando detrás de nosotros las nubes de colores Vienen muy cerca y al vernos felices se vuelven corazones Y al escuchar de tus labios tan dulces palabras de amor Todas las nubes cambian de color Las nubes de colores Conocen mis amores cuando me dices te quiero En ellas cruzamos el cielo soñando que nunca termina nuestro amor Amor Vienen volando detrás de nosotros las nubes de colores Vienen muy cerca y al vernos felices se vuelven corazones Y al escuchar de tus labios tan dulces palabras de amor Todas las nubes cambian de color 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 Todas las nubes cambian de color